Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión vamos a ver algunas noticias que han salido en el parche del servidor global hoy 31 de mayo. Ya saben, abajo en la descripción les voy a dejar el link de la página para que ustedes puedan revisar cómodamente toda esta información. Ok, lo primero que tenemos sería cambios en las clases. En sí, a lo que es el número de golpes de cada clase, el sistema de evasión y la reducción de daños. En parches pasados, los desarrolladores estuvieron hablando sobre estos cambios, estuvieron allí dando algo de información. Pero bueno, justo en el parche de hoy ya han sacado bastante, pero bastante información sobre este tema. En primer lugar, acá nos dice que como se anunció anteriormente, la cantidad de golpes de cada personaje se ha reducido aproximadamente en un 70 y un 80% en comparación con antes. De ahí, en lo que es el sistema de evasión, nos dice que las esquivas exitosas, cuando allí evadimos los golpes, ahora reciben un daño mínimo distinto de cero. O sea, si no me equivoco, esto quiere decir que si nuestro enemigo tiene bastante evasión y nosotros no tenemos tantísima puntería, de igual manera vamos a realizarle daño. No va a ser tanto, pero vamos a bajarle allí algo. A comparación de ahora que si uno tiene bastante evasión, no recibe nada de daño. Cero. Incluso si la esquiva del golpe es mucho mayor que la del atacante, ahora se aplica un mínimo del 10% de probabilidad de golpear y se aplica el 10% de daño. Luego, en lo que es la reducción de daños, nos dice que actualmente muchos aventureros han expresado sus opiniones sobre el llamado puñetazo. Esto es cuando nos one-shotean, donde los personajes mueren demasiado rápido en situaciones pvp, por lo que decidimos aprovechar esta oportunidad para hacer ajustes para equilibrar el rendimiento de evasión y reducción de daño. En consecuencia, puedes recibir un efecto de reducción de daño adicional, dependiendo de tu nivel de defensa. Ok, esto si no me equivoco va a depender entonces del DR que tengamos. Según la reducción de daño que tengamos, vamos a ganar allí una bonificación, un adicional más. Ok, esto no está nada mal. Eso sí, acá también nos dice que la cantidad de daño recibido se reduce cuando se usa una superarmadura. Ok, entonces si realizamos una rotación allí de superarmadura, el daño que nos van a causar va a ser menos. Interesante, ¿eh? Esto también nos va a ayudar para que no nos mate tan rápido a la hora de tradear, a la hora de intercambiar daño. Esto estaría compensando también, ¿eh? Un poco más a lo que es el DR. Ahora, por lo que he estado ya revisando un poco este parche, lo que van a hacer también es cambiar allí las estadísticas de algunas habilidades de las clases. Por ejemplo, a algunas habilidades van a bajarle un poco la puntería, a otras van a subirle. De igual manera sería para la evasión. También lo que van a hacer es ajustar la precisión básica del personaje, o puntería, como decimos aquí en SA. Pero en fin, en resumen, acá nos dice que junto con el ajuste del número de golpes de cada clase, también se van a reflejar algunas mejoras. Número uno, evitar que el efecto de la capacidad de evasión aumente rápidamente. Número dos, se ajustan las áreas donde ciertas habilidades eran altas solo para clases designadas, o sea, para ciertas clases. Y número tres, se han solucionado problemas como morir demasiado rápido en batalla. Ok, gente, entonces, ¿a ustedes qué les parece estos cambios que están realizándole a las clases, a estas estadísticas? ¿Lo ven bien o lo ven mal? Abajo en los comentarios pueden allí colocar su opinión. Y bueno, acá ya tenemos lo que es algunas tablas de, por ejemplo, el ajuste del número de golpes para cada clase, lo que es también una tabla de la bonificación, o sea, la reducción de daño adicional, dependiendo, claro, del nivel de defensa que tengamos. De ahí tenemos una tabla del ajuste de la precisión básica del personaje. La precisión básica va a ser por el nivel del personaje. Por ejemplo, si somos nivel 50, la precisión básica va a ser de 417. Luego tenemos una tabla de la tasa de aciertos de las habilidades de las clases. También tenemos una tabla de los cambios en la defensa de las clases y el aumento de la tasa de evasión. La verdad, gente, que es bastante, pero bastante información lo que tenemos aquí en estos cambios que han realizado. Por mi parte, por ejemplo, lo que voy a hacer más tarde es revisar qué cambios le han hecho a las habilidades del guerrero. Ya si ustedes quieren revisar de igual manera allí los cambios que le han hecho a su clase, ya saben, abajo en la descripción. Les voy a dejar el link de la página para que ustedes puedan revisar cómodamente toda esta información. Por cierto, como están realizando estos cambios al número de golpes, a la reducción de daño y también a la evasión, van a cambiar las estadísticas de ciertos consumibles, como por ejemplo algunos elixires, frascos, perfumes, cristales, lo que es por ejemplo también algunos accesorios, como los accesorios que nos dan puntería, lo que es también las armaduras, los zapatos de ator, los guantes de dan. Ya saben que estas armaduras tienen dos tipos, DR y evasión. Y bueno, por ende van a tener que tocar, van a tener que realizar allí algunos cambios en las estadísticas. Pero bueno, gente, para saber más información sobre estos cambios de las clases, sobre estos cambios que están realizándole al número de golpes, a la evasión y a la reducción de daños, lo ideal sería esperar a cuando salga todo esto en los servidores oficiales. Luego, lo siguiente que tenemos sería una mejora que le están realizando a la tienda del servidor global. Cuando uno entra al Black Desert Global, que es un servidor de testeo de prueba, uno puede comprar algunos ítems con un NPC. Bueno, han mejorado lo que es por ejemplo algunos íconos y también han añadido algunos ítems más. Bueno, esto no nos interesa tanto. Pasemos ahora a lo que es equipo de life, equipo de vida. Acá nos dice que en un futuro vamos a poder usar piedras cron para poder fortalecer nuestra ropa y nuestros accesorios de vida. Acá tenemos una tabla de cuántas piedras cron vamos a necesitar para poder encantar lo que es la ropa de grado verde. O sea, la ropa de logia, la ropa de grado azul, que sería la ropa de duster. Y por último tenemos la ropa de grado naranja, que sería la ropa de manos. Por ejemplo, para encantar una ropa de manos de Ted Appen, vamos a necesitar 1680 piedras cron. Nada mal, ¿eh? De igual manera sería para lo que es los accesorios. Los accesorios de logia, geranoa y manos. Por ejemplo, para encantar un accesorio de manos de Ted Appen, vamos a necesitar 2200 piedras cron. Eso sí, recuerden que cuando uno encanta un accesorio con piedras cron, el accesorio no explota, pero se puede degradar. Acá nos dice que cuando el refuerzo falla, existe un 60% de probabilidad de que el nivel de mejora se mantenga y un 40% de probabilidad de que el nivel de mejora disminuya. O sea, que se degrade. Y bueno, ya para terminar, siguen realizando aquí algunas cositas para lo que es guerra de nodos. Por ejemplo, se ha añadido un efecto especial de tasa de evasión de ataque más 5% a los efectos que nos da el platillo de cron espectacular. Ya saben que este platillo más que todo lo utilizamos para lo que es pvp. Además, el collar de calla y el arete de joya del ojo de quimera, lamentablemente, estas joyerías se van a quitar, se van a eliminar. Acá nos dice que se van a eliminar los artículos de joyería, collar de calla y ojo de quimera. Ya saben que estos accesorios se utilizan actualmente para nodes capeadas. Por ejemplo, para balenos y serendia. Pero bueno, más adelante estos accesorios ya no van a estar. Y por último, nos dice que se ha añadido que los depósitos de suministros se puedan utilizar en las guerras de nodos. Ok, entonces vamos a poder plantar lo que es el depósito de suministros más adelante en las guerras. Ya saben que el depósito nos sirve para poder reparar, por ejemplo, nuestro equipo, para recuperar caballos y también para poder comprar algunos artículos, como por ejemplo, trampas. Eso sí, acá nos dice que, al igual que los otros edificios, la instalación va a demorar cinco segundos. En fin, gente, esto sería entonces algunas noticias que han salido en el parche del servidor global. Más que todo a mí me interesa esto de los cambios a las clases, los cambios de estadísticas. Seguro a ustedes también. Pero como les dije ya hace un rato, para saber más información sobre este tema, yo creo que lo ideal sería esperar a cuando salga en los servidores oficiales. Ya saben que mayormente todos los contenidos que colocan aquí en el servidor global, primero lo colocan en la región de Corea y ya después lo colocan para nosotros. Y listo, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo abajo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau.